Nueva jornada de diálogo entre el gobierno y el Comité del Paro. Al parecer las partes están cerca de iniciar formalmente la negociación. Vamos con Carlos Reyes allí en la sede de Compensar. Carlos, buenas noches, ¿qué ha pasado? Mateo, televidentes, buenas noches. Aunque durante toda la tarde se han registrado avances muy importantes en una comisión instalada desde el día de ayer y que se encuentra elaborando un documento que destrabaría la instalación de la mesa de negociación formal entre el gobierno y el Comité del Paro, pues hay un punto que podría ser el punto de quiebre y es que el gobierno le pide al Comité del Paro, a los convocantes a las manifestaciones, que se comprometan a condenar y que ayuden a levantar los bloqueos que se registran en varias ciudades del país. Aunque al inicio de esta jornada, el día de hoy que inició sobre las 10 de la mañana, se registró optimismo por parte de los integrantes de estos acercamientos. El Comité del Paro reiteró en el llamado a las nuevas movilizaciones que se registrarán la próxima semana. Aunque la cuarta jornada de acercamientos inició con positivismo, el Comité del Paro reiteró su llamado. El 26 saldremos a las calles a continuar repotenciando el paro nacional y el 28 al cumplirse el primer mes del inicio del paro. Los bloqueos también continúan. Las vías, todas estas circunstancias son hechos que están amparados en la jurisprudencia. Los garantes destacan los avances. Cada día sentimos que se va poco a poco avanzando, esperamos que hoy continuemos en esa línea. Tenemos mucha confianza de que lo vamos a lograr. Durante el avance del diálogo, el alto comisionado para la paz rechazó estigmatización por parte de algunos sectores contra los promotores de la manifestación. Carlos, esta jornada empezó en horas de la mañana. ¿Cuáles son las estimaciones? ¿Hasta qué hora puede durar? Mateo, la hora es indefinida porque, como le menciono, hay un punto de quiebre, era el que les mencionaba, y es que para el gobierno es fundamental que el Comité del Paro se comprometa con condenar estos bloqueos que afectan el paso de insumos, de alimentos, de medicamentos y más en esta época de pandemia. ¡Gracias!